Buenos días, cuchis, ¿cómo están? Yo voy a la universidad O sea Y son las 9 y 10 Pero como siempre llego como media hora antes Ya me estoy relajando un poco Además es verano y hay menos tráfico Porque todos tienen vacaciones Menos yo Y Espero que les haya gustado el video de ayer Con ese mensaje, con ese título Tan loco Y espero que hayan captado el mensaje Y este O sea, yo no me molesto Porque copien Yo me molesto cuando me critican O se burdan de mí así Sin decírmelo en la cara Eso es lo que a mí me molesta Pero Copiar no Porque si yo les dijera Yo creo que hasta una de las grandes Me ha copiado cosas que hago en mi canal Y no me importa O sea, así como que O sea, las ideas Cuando uno es original Las ideas vienen de acá Y cuando te roban una Se crean otras Entonces no te molestes Si te están copiando Y tú dices Igualito si te copian un examen No te molestes Déjalo Total, el que se está haciendo daño Es él O ella Las quiero muchísimo Gracias por seguirme apoyando Sí, siempre les quiero decir eso De verdad Muchísimas gracias Karen Yo sé quién eres Yo sé quién eres La de Instagram Yo sé, mami No te preocupes Yo sé quién eres Y Si yo les contara Todo lo que pasa en mi vida Cosas que yo a veces me guardo O sea, yo sé que ustedes Yo he sido muy abierta con ustedes Porque ustedes son mis amigas Pero me he guardado muchas cosas también Y Muchos No muchos secretos Pero Cuando yo encuentre la La felicidad pura Yo les voy a compartir el secreto Porque Esta vida es muy, muy extraña Demasiado extraña Y a veces es súper injusta Y como le dije ayer a mi amiga Aura Aura, un besito El amor no es perfecto Pero es hermoso Estoy en el semáforo Voy a ir a comprar McTunnels Ayer no lo comí completo Pero Vamos a intentarlo Porque es lo único que me provoca O sea, por Dios Eso es que tengo tanto tiempo Que lo como Eso que es lo único que me provoca Y la tengo un comentario Muy extraño Pero es así como que A mi la señora está pidiendo plata Allá atrás Por eso Es así como que Como les digo O sea, como que mis espinillas Todas son espinillas Son mis este mes Porque Estoy dejando de tomar las pastillas Anticonceptivas Porque O sea, yo las compré Para que me mejoraran la cara Pero Me tienen jodido Y bueno, sí Les hablo más tarde Porque hoy tengo pulcos Hola, coches Estoy estudiando Y viendo a una chica musulmana Que se llama Chelsea Ay, ha sido chévere Se las recomiendo Si alguna vez quieren Ya van Nunca vieron la cámara Porque el teléfono Siempre me ve Y que ¡Hey! ¡Hola! Aquí está la cámara Está bien sucia Por cierto La tengo que limpiar ¡Ew! 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 ¡Ok! Diga ¡Para! 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 Mira Sina Y Carla Y el novia ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya! ¡No! No, pero le meto en la torta por el hueco de... Noche tan preciosa es la noche de tu día todos llenos de alegría ¡Sinai! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Coche, yo sigo estudiando, tuve demasiada diversión en la fiesta de Sinaí Así sí tengo, es que estaba comiendo blackberries y siempre miren esto Blueberries, what the hell ¿Y cómo es que se llama? Sí, entonces sigo estudiando Creo que hoy va a ser una noche larga, pero no creo que las haga esperar tanto por el videoblog Así que creo que lo voy a terminar aquí, porque simplemente me voy a dedicar a lo mismo La pasé súper chévere hoy con ustedes mis cuchis bellas y pues mañana será otro día Y pues discúlpeme que estos vlogs sean un poco más cortos, monótonos, que haga siempre lo mismo mis cuchis Pero es así como que... O sea, no hago muchas cosas, estoy en exámenes, la próxima semana es finales, entonces así como que estoy un poquito cortita de tiempo Así que hago lo que puedo, pero les estoy compartiendo mi vida Obviamente mi vida va a cambiar pronto, me va a graduar y eso y no quiero mostrarles la papelera Y sí, entonces, nos vemos mañana cuchis Bye Bye